Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Skyopolis 5 Tengo algunas noticias buenas y unas noticias malas Las malas son, perdón, es no, son Las malas son de que tuve que hacer backup Y perdí algunos recursos en ese backup Dolio un poquito, pero bueno No son cosas que no se pueden recuperar, así que no importa tanto Pero tuve que hacer el backup por motivo de que Me salió como error de conexión con el servidor Dije yo, what, pero si estoy en local, como que error de conexión con el servidor Y ya no me dejó cargar el mundo, entonces Pues nada, tuvo que hacerse una pequeña restauración y perder algunos ítems Pero bueno, son cosas que pasan Vamos a darle Ahora, parte de las buenas noticias son Que, bueno Ya tengo agua aquí Infinita, vaya Más aparte Hice un acomodo aquí con los Spiner Para volverlo más Eficientes, entre comillas Por acá tengo Ender Pearls Eh, que tal Eh, por acá tengo Hilo Que necesitaba hilo La carne de zombie Hueso Y ojo de araña Porque me quedé afekada Y pues, como pueden ver Ahí hay una muerte Ajá Aquí traigo mi obituario Para que no digan Eh, este saca las cosas del creativo No, para nada Aquí tengo mi obituario Y creo que debe de decir que fue el que me mató No, no dice que me mató Pero bueno Ahí tengo el Totem Eh, los Catalyst Y no sé qué La Rotten Flesh El Bone, etc En fin Ahí también están las Ender Pearls Dicho todo eso Vamos a continuar con esto A ver Mmm Por acá también conseguí esta Basic Map Sense Que esa se va a estar ocupando a futuro Y pues la muerte hay que quitarla de ahí, ¿no? A ver, porque nos va a estorbar en algún momento Vamos a ver Listo Y ya Se vuelve estorbosa Otra cosa que perdí con el Backup Fue Eh Cultivo Tenía cultivos De a montón Pero de a montón Hablo Hablo Que tenía Bastantes Voy a ver si tengo por aquí una asada No, no tengo asada Ok Vamos a hacer una asada Ahora ¿Por qué digo yo Tenía bastante? Bueno, ahorita Ahorita van a ver por qué Ahora van a ver el por qué Mmm Voy a tomar, por ejemplo De la Wii Voy a tomar unos 9 Voy a hacer aquí el 3x3 ¿Qué creo? Esto ya lo había explicado anteriormente, creo Ah, no era la Wii Espérate, espérate Tenemos así en un 3x3 Bueno Esto nos da para Un tamaño más o menos como 5x4 A lo mejor 5x5 Se podría Voy a sacar la semilla Vamos a plantar Ahí está Y ahora Y ahora Solamente es cuestión de Tener presionado La tecla del Ultimine ¿Vale? La tecla del Ultimine En modo Shapeless O forma Como pueden alcanzar a ver Arriba a la izquierda Dice Meaning 25 bloques Dejan presionada la tecla del Ultimine Y empiezan a presionar Shift ¿Vale? Cuando hagan eso Ya solamente le dan Clic derecho Y van a recoger De una Y pueden dejar el shift El clic derecho presionado Mientras están shifteando Y van a estar recogiendo Todo el cultivo Y con esto Van a generar Uff Bastante Digo Digo Bastante El inventario En cualquier momento Se me va a llenar No tarda creo Ya se llenó el inventario ¿Vale? Ahí está el resultado Bueno Eso lo pueden aplicar Ustedes también Un pequeño consejo Ahí ya tengo 8 stacks de Wit 8 stacks de Shift Y eso fue lo que hice Con cada uno de los cultivos Dije Pues bueno Ya que está ahí Hay que aprovecharlo Ya lo voy a colocar Por aquí de una vez Creo que puedo usar Las semillas también Sí Ahora ¿Qué fue lo que hice aquí? Recuerden que en la parte de abajo Yo había colocado 7 hoppers Y en cada uno de los hoppers Había colocado Un strainer base Perdón Ahora Lo que yo hice Fue quitarle El strainer base Entre medio Para poner Spruce stairs Pueden poner cualquier bloque ¿Vale? Yo puse la de escalera Porque las tenía en la mano Y dije Bueno Pues ya las dejo así No importa Así lo puse de ambos lados Y lo que hice fue Colocar Un bloque de agua ahí Y un bloque de agua Por aquel lado ¿Vale? Hice lo mismo Para esta otra línea Me monté 4 strainer base Y por ese lado Hice exactamente lo mismo Ahora ¿Por qué lo Lo modifique de esa manera? Por la eficiencia ¿Vale? Creo que tengo El aparato Aquí Por la eficiencia Si yo vengo Y le doy clic derecho Con el eficiencer meter Este me dice Que tiene Un bonus de eficiencia De más 10 Por el bioma ¿Vale? Por el puro bioma Entonces Aquí dice Que si tiene Strainer adyacentes Lo que hacía Era Disminuirme La eficiencia ¿Vale? Y por la corriente De agua Lo mismo hacía Bajaba la eficiencia Y ahora Como pueden ver Todos tienen Más 10% Gracias al bioma No sé si Cada bioma Le dará Algo diferente Pero por el momento Todos Tienen un Bonus De 10% Ahora si En su momento Yo le cambio El strainer Este de aquí O sea La red Básicamente Mejoraría Todavía más El bonus De eficiencia ¿Vale? Ese fue el cambio Que hice Les paso el dato Para que también Lo acomoden igual Y así No tengan Este No tengan Pérdidas O no pierdan No pierdan Tiempo Ok Ah si me escuchan Un poquito Raro Porque al parecer Traigo O posiblemente Alergia Esperemos Alergia Y no me Quiero dar Gripa Porque el día De ayer Si el día De ayer Me tocó Bañarme En la lluvia No porque No por gusto Sino porque Salí del trabajo Y me tocó Bañarme A media noche Casi Media noche Si como la Pasada A las 10 de la noche Vale Vamos a continuar Con las quests Por aquí tenemos Ya la de los mobs Que la cumplí Sin querer Por mi mejor Pero no era más Que matar Una araña Un zombie Y un esqueleto Y esto Creo que me lo dio Un creeper Vamos a empezar Con estas misiones Aquí nos pide Cobblestone Aquí necesitamos Blankstone Pebble Y Blank Pebble Para hacer Cobblestone Sería bueno Conseguir Lava ¿No? Vamos a ver Voy a llevar Unos 5 6 7 8 Stacks Y vamos a convertir Esto Vale Tenemos aquí Oh Madre mía Ah Se quedó Acá Perfecto Vamos a ver Vamos a meter Todo esto Por aquí Que se almacene Y tenemos El waste Por acá Bien Necesitamos Stone Pebble Creo que Tengo más De un stack Si Tengo más De un stack Y necesitamos 3 De Blank Pebble Lo voy a hacer De esta manera Porque se me hace Más sencillo Así no tengo Que estar Picando Pero no es Nada barato ¿Vale? Stone Pebble Blank Pebble ¿No es así? Vale Ahí está Y ahí tenemos Un stack De cobblestone Listo Por acá nos pide Un horno Del sencillito ¿Cómo que lo puedo Hacer con Con la misma Cobblestone Si no Vale Listo Use it Para quemar Diferentes Ítems ¿Ok? Stone One Vale Dos palitos Y una cobblestone Listo Lo tenemos Para la construcción Ahora por acá me pide Glass Y por acá me pide Shared Brick Shared Brick Es con el Growth Creo que el Growth Es con el Polvo ¿No? Si Con el Polvo Vale Vamos por el Growth Ahora Vamos a llegar al Tinker Muy pronto Vamos a ver Polvitos Para que nos alcance Vamos a ver Tiramos todo Listo Creo que es todo Me parece que hay más cosas ahí Vale Guardamos todo esto Por aquí el Waste Uf El Waste Ya Ya se llenó Vamos por el Growth El Growth Es este Aquí Uno Dos Tres Cuatro Vale Tenemos los cuatro Y tenemos un Stack de Growth Lo ponemos a quemar No nos piden En alguna misión No Vale Va para quemarse Bueno Voy a poner aquí Voy a poner esto por acá Y este por acá Vale Vamos a meter esto aquí Perdón Eh Si Esto yo lo puedo colocar aquí Junto con el combustible En todo caso El combustible Tendría que ser el carbón Pero No tengo carbón Voy a ver si puedo hacerlo Con el 16 de tronco Posiblemente no Pero Les voy a dar un ejemplo Espero No No espérate Es que el tronco No va a entrar Ni queriendo No me No recuerdo si me fijé Si tenía la botella Con tiempo Así está Pero ¿Qué me pedía? Vale Casi nada Casi nada Eres carita Voy a poner eso a quemar Por acá tenemos 15 de Shared Brick ¿Cuánto me pedía? Uno solo Ahí tenemos el Shared Brick Completado Por acá es cristal Brick Terracota Bonsai Pot Se hace con 5 de Brick Vale Entonces primero Hacemos una terracota Y luego Este Los Bricks 1, 2, 3 5 5 Vale Esto va a llevar tiempo Bastante Dejar este por aquí Y vamos a hacer un bloque Para cumplir con la misión De la terracota Y lo dejamos Por aquí Ahora bien Estos hornos Se pueden configurar Para que saquen Y metan los sitios De manera automática Vamos a dar clic aquí En el engranaje Para abrir la configuración Damos Auto Input Auto Output Le damos la entrada Le damos la entrada Por la parte izquierda Vale Y le damos salida Por la parte derecha Ahí está Output Right Output No sé si Vale Desactivado Y si queremos En la parte de arriba Puede ser Entrada Pero de combustible Ahí dice Fuel Input Vale Por la parte de arriba Ahí se salió Saliendo el charcoal Ahora Si yo Como les digo Coloco otro cofre Bueno Voy a usar este cofre Aquí que no quería No Los spruce Me gusta el diseño De los spruce Yo coloco ahí este Y meto ahí Este Este debería de entrar En la parte de acá de abajo Y no está entrando No me agrada Si se entró Vale Ahí está Esto ya Esto ya quedaría Semi automático Nosotros tendríamos que Meter los ítems Pero ya lo está haciendo En teoría O básicamente solo Ahí está Por acá me pide Un solar cooker The solar cooker Can be used to submit Items using the salt Oh Oh Con cristal Vale Vamos a hacer Un solar cooker Vale Hacemos Páneles Faltaría un cofre Creo que era un cofre Normal Ahora si vamos a utilizar El feo Bueno Se está aquí Y creo que era Uno Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y tenemos el solar cooker Vale Por acá tenemos El reflector Los reflectores pueden ser Colocados alrededor Del bloque A One block above A un bloque de distancia Para hacer que Que me los ítems Mucho más rápido Reflector Se hace con Cristal Panel de cristal Si creo Y slabs Vale Vale Vamos a ver Era Primero los slabs Que no tengo Vamos a hacer dos Ahí está Dos reflectores Perfecto Cumplimos con la misión Nos da Skybox Y Avance Lootbox Ojito Bien Solar cooker Voy a colocar por aquí Y colocamos los reflectores Yo imagino que ahí Porque sea un bloque de distancia Pero No sé Si los tengo que apuntar con algo O si tiene que estar enfrente A ver Dice que esto quema Voy a sacar la arena Para aprovechar el cooker Ok Ok Ey Se quedó abierto Se quedó abierto Lol Será porque está cocinando A ver Ah si Lol Es porque está cocinando Vale Y esto lo afectará Creo que algo decía Pero no lo leí Bien Ya tenemos la terracota Y tenemos los bricks Ahora Vamos a hacernos Un bonsai pot Con los bricks De esta manera Tenemos el bonsai pot Perfecto Ahora El bonsai pot Supongo que puedo hacer El botany Ah Es verdad Es verdad Que esto es super idea Acabo de tener un déjà vu Creo que acabo de tener un déjà vu Tremendo Acabo de tener un déjà vu Tremendo Si, si, si Vale Vamos a sacar un cofre Vamos a poner el cofre Por ahí Aquí Por probar Ponemos Este aquí Oh Tremendo De que se crea Antes de que se pueda Cotarlo Vale Aquí le vamos a poner tierra Y ahora tendría que quitar uno Me quito el pot Le ponemos tierra Bien Y aquí le ponemos el sapling Sapling Ahí está Ahora bien Este A este Le tengo que poner un hacha Creo Para que Lo corte En automático Si Tengo que poner un hacha No se si con esta funciona Ah pues si mira Y no se si se gaste Espero y no se gaste Dime que no se gasta Oh 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 Vale Vale no se gasta Perfecto Esto no dará hojas Si le pongo Tijeras Dará hoja O le pongo esta Esta no se puede poner Oh Espérate Ah no Tijeras No tampoco tijeras Pero tiene mejoras A ver Mejoras Ahí está El hopper Para sacar los ítems Por la parte de abajo El hacha Para cortarlos Incrementa Drops Drop and chances Ah con los encantamientos Supongo no Ok con fortuna Reduce sapling grow time Con que Eficiencia Ah vale Con eficiencia Ah le hacen los encantamientos Seal touch Oh necesito Seal touch Para conseguir Las Las hojas Beehive Dice Polinaran Jet to fruit Jet fruit Drops Ah madre mía Que interesante Ok si le pongo Un nido de abejas Dice que me puede dar fruta Si le pongo Seal touch Corta Las hojas Si le pongo Eficiencia Obviamente reduce El tiempo de crecimiento Si le pongo Fortuna Incrementa El drop Vale Me parece interesante Y ahora tenemos Un rock pick access Mira nada más Aquí Te quedas Vale Vamos a abrir La advanced loot board Primero voy a guardar este Advanced loot box Quito Otro totem Ya tengo tres Solamente puedo traer dos encima Bien Ahora me pide aquí La shared smelter Que se hace con Shared brick Y Shared ingo Gauge Ah Fui al gauge Ingo el gauge Vale Ah ok Ok Necesito más Pero ahí se van a ir haciendo Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí ¿No era eso? What? Shared ingo cauge No Shared filter Ah vale vale No era así Necesito más cristal Eh Y mira Este me alcanzó a ser el 7 Vale Esto así Esto así Y luego este así Y tenemos el shared melter Lo voy a necesitar Hacerme otro Tanque Shared fuel Vale Necesitamos un shared here Que se hace con 8 Perfecto Ahí tenemos el calentador Por acá pide Shared fouser Que se hace con 3 El siguiente Que se hace con 7 Y este con otro 7 ¿No? Vale No me van a alcanzar Eh 7 3 Y faltarían 4 Vale Vamos a ver Este Es así Y listo Todos estos son Cositas del tinker Acá me pide un drawer controller El drawer controller Se hacía con una Acacia drawer Y Shared stone Hmm Vale Si no me equivoco A ver Es el Shared heater O el calentador Voy a poner Por Ya necesito Empezar a llenar Esto Necesito conseguir Tierra Voy a poner Este aquí Y encima Le voy a poner El smelter Por la parte De enfrente Le voy a colocar No Por acá Por un lado Le coloco El Pouset Voy a poner Este por aquí Y este por acá Repale Repale Necesito un pico El de la pila Son Pica más rápido Este por aquí Y este otro Aquí Vale Ahora el heater Le puedo meter Supongo que madera O carbón Le voy a meter Esto de madera Si Y aquí adentro Necesito meterle Shared brick Para poder hacer La drawer controller La drawer controller Pedría un bloque Por lo tanto Deben de ser Cuatro de estos Ahí como pueden ver Está quemando Según yo Son cuatro Vale Uno más Y debería decir Bloque Ahora necesitaríamos Una Drawer No sé si tengo Drawers Aquí tengo esta Vamos a ver si funciona Esta Si no hacemos la otra Metemos la drawer Aquí Acá ya tenemos Un bloque Damos clic derecho A la faucet Vale No sirve Tiene que ser Con la otra Bueno Tenía que intentarlo Pegamos esto aquí Sacamos Cofre Sacamos Madrita Ah Espérate Nomás se ocupa Un cofre Ahí 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 está Lo ponemos aquí Ahora sí Vale Tiene que ser De la drawer De 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 64 No recuerdo De un slot Vaya Esperamos Un momento Y Ahí se convirtió En drawer controller Perfecto Que sencillo Es super barato La verdad Es super barato El drawer controller Slaves Se hace con El mismo drawer controller Y 4 shared prick Otro 4 Vamos a meter Esto de una vez Y ahorita Hacemos Otra drawer Preferible Vale Ahí está Esto por aquí Uno más Y esta que traemos La vamos a convertir En slave Ahí está Listo Ahí la tenemos ya Y el capítulo Ha sido terminado Eh Facilito Facilito Uy Madre mía La cantidad de episodios Que quedando había Que el capítulo Vale Esto ya casi está Creo que Ya está Bien Ahora Esto es Súper importante Voy a tener que quitar De ahí El horno Pero todavía está quemando Meh Quitamos el horno Ahora Esta Ya solamente La coloco aquí Y sencillo Tic derecho Y todo se guarda En su sitio Ya no batallamos Con Con la Con estarle metiendo A cada lado Con eso Ya tenemos todo El drawer Controller Slave Nos sirve casi exactamente Para lo mismo ¿Vale? Desde ese Podemos meter Y sacar ítems Desde este O meter Sacar ítems Y interconectar Las mismas Drawers Si mal no recuerdo Espero y todavía sea igual Si no es igual Tan sorry Por el dato A ver si me alcanza Creo que si me alcanza ¿Vale? Voy a probar Voy a probar Si el hopper de madera Funciona con este Yo supongo que si Ey Si se gasta El hacha Si se gasta Muy poco Pero se ha gastado No, no funciona Vale Tenía la esperanza De que funcionara Eh ¿Qué pasará Si se lo pongo En la parte de abajo? ¿Qué pasará Si lo pongo abajo? ¿Y mi hacha? Ah Pues se la puse ahí ¿Verdad? Que cabezón Voy a quitar este ¿Qué pasará Si se pongo aquí abajo? Sacarán los ítems A ver Ah pues si lo saca Lento pero lo saca Oye No está mal La verdad no está mal No está nada mal Perfecto Perfecto Ahora Voy a poner este Por aquí Y vamos a poner Otro cofre Encima de ese De ese hopper Voy a tener que hacer Un cofre Necesito Ponerme a farmear Fuera de cámara Pero créanme que no No tengo Mucho tiempo Para farmear Ahí está Esto ya baja Mete la andecita Y ahora por acá Sería meterle Los shared bricks ¿Cuántos? ¿Cuántos pedía Para hacer este? Un brick Vale Entonces Voy a hacer los 14 No sé Si los voy a ocupar Pero le voy a meter Los 14 Ahí está Ahí va metiendo Faltaría meterle A este combustible Le voy a meter charcoal Ya cuando queme el bloque Ahí está Vamos a dejar 16 De charcoal ahí Voy a dejar también Este charcoal Por Aquí Meh Ahí está ¿Qué tenemos en el loot box? Más hachas Genial Supongo Eh Esta hacha Esta hacha conviene ponerla aquí Tiene 1024 de HP Le puedo poner 2 hachas Ojo Le puedo poner 2 hachas Pues le ponemos 3 hachas Ahí está Y aquí me está guardando todo Eh Sería bueno conectarlo con la trago Pero bueno El acomodo El acomodo de navarrín Ahora El problema aquí con esto Es que tengo que estarle dando yo clic derecho Vale Hacemos El otro compás Y con estos Se puede hacer este Y listo Tenemos el escáner Vale Y la recompensa Espero no sea seleccionar uno solo Nada más Estos rare ores Common ores Y Fluidos Ojo Perfecto Con esto podemos encontrar lava Vamos a agarrar el escáner Le damos Shift click derecho Metemos Los 3 módulos Perfecto Ahora solo haría falta cargarlo Este por acá Este por acá Y tenemos una charging extension Vale La pregunta es ¿Cómo funciona esto? Basic charge With power ¿De dónde saco el power? Oh Quemando Ah vale Alá, 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 alá Ya se llenó ¿Lol? 55k Solamente con Con Un Bueno Bueno Ya tenemos cargado el escáner A ver Vamos a escanear No me detecto nada No me detecto nada Solamente esos líquidos Pero ese es agua Necesito Necesito acercarme a las islas O a lo mejor es para utilizarlo En otra dimensión I don't know I don't know A ver si me acerco por acá Pum, 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 pum Nada Y supongo que voy a ocupar Otro propel Para poder hacer Este El avión A ver Aquí está Playboard bench Perfect Y viene la guía Flying machine Un propeller Y Diez de madera Necesito Madera 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 Seguro que todo esto es madera Si es madera Todos son de madera Vale Necesito un propeller Y diez locks Vamos a ver esto En giant Ah, pero aparte tengo que hacer Los motores Necesito Necesito un montón de endesites Con esto voy a poder viajar Explorar un poquito Ir por los cofres Pero no soy muy bueno Con esos aviones He de confesarlo No soy para nada bueno Ya los he usado En otras ocasiones Y no 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 lo armo Yo no lo hago con eso Vamos a la mesa Metemos este Y este ¿Por qué tiene Más chico y más grande? ¿Cuál es la diferencia? Ah Lurch plane Plane O hacemos el largo ¿No? Según yo tiene más espacio Y tenemos el avioncito Uy Por eso madre Uhhh No son parecidos A los que yo ya había usado Aunque creo que el que yo usé Era el pequeño Vale Vale Ahora a estas cosas hay que hacerle su motor Y esas cosas ¿No? Vale Supongo que la subgazer La voy a poner con clic derecho ¿No? Pesex went in the aircraft Ojito Vale Vale Vamos a hacer aquí el chaf Se hace con dos Lo más Madre mía Esto si Hacemos 16 chaf Vale Me da las buenas cositas Un chaf Y uno de madera Vamos a ver aquí Es un chaf Uno de madera Y me da el cobweel Esto está barato Voy a hacer unos cuatro Por si acaso Ahí está Por acá tengo el large cobweel Que se hace con ¿Qué? Dos de madera O un chaf Vale Entonces Uno de estos Y Uno de madera Y ya me da el large cobweel Perfect Eso es barato Milestone Aquí si ya no es barato El andesite casing Necesito El depot Y una hand crack Ah Puedo aplicar Ah A ver Stripped Ah Tiene que ser Stripped Vale Vale Ahí está Ya lo tengo Espérate Voy a recoger El El avión Ahí está Y Necesito Uno de stone Vale Ahora colocamos Este por aquí Este por acá Y uno de estos por aquí O al revés Ah no, sí Un cobweel Es un cobweel ¿No? Ahí está Tenemos el milestone Acabo de matarme Un pedazo de zancudo Lleno de sangre En el hombro Madre mía El pedazo de zancudo Ahí está Esto lo puedo poner Aquí abajo Puedo poner Esto así Y esto así Bueno, de hecho Lo pongo así nada más No voy a batallar Ahí está Ahí ya funciona Vamos a meter aquí la grava Y le damos aquí a la hand crack Eso va a empezar a triturar la arena Y en su momento Me tiene que dar la flint En algún momento Ahí ya me da la flint Se debería de ver Qué raro que no se vea Clic derecho Y tengo la flint Perfect Por acá Tengo más cosas Sound mill Oh A block for woodcalf Cheating me in the same To a stonecutter Vamos Esto por acá Vamos Esto por aquí Y tenemos una Explosión Sound mill Que no hay espacio Ay no What Ok 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 Yo lo hacía más grande ¿Esto me corta? No Supongo que esto Habría que meterle Ah no Solamente se le Ah Mira What Me va a dar una puerta Con uno de madera Hola Bueno Ahí está Hecho El stonecutter Es igual Un andesite alloy Pero ahora con 3 de stone Vale 3 por 4 12 Ahí está Vamos a hacer el stonecutter Que nos va a venir bien Para empezar a construir Alrededor de esta tierra Aquí voy a poner pura tierra Voy a dejar esto por acá Y esto ya nada más le metemos stone Y ya Sería todo Vale Mecánica en el mixer Cambio y uso para combinar Ítems y fluidos Juntos dentro de una basin Este necesita alcanzar Un mínimo de velocidad Antes de poder craftear La receta Vale Decirte que ahí Ella traía uno encima Vale Esto era así Como aquí Y otro acá Y tenemos el whisk Esto por acá Este por acá Este aquí arriba Y tenemos la Mecánica El mixer Necesita 4 revoluciones Por minuto Dice ahí Pero Vamos a ver Que es esto Y aquí Black token Son usados para crear Otros tokens Para viajar Entre dimensiones ¿Cómo? Tres de fling y uno de hueso Y casualmente Tengo uno de hueso Y no requiere Temperatura Vale Ahí está Vamos a colocar El basin Por aquí El otro Iría en la parte De arriba Ahí Ahora Necesitaría Estos dos Primero Primero vamos a colocar Este Por allí Bueno Voy a probar Si puedo hacerlo así Porque no sé cuánto va Voy a meter el bond Y esto Vale Parece que sí lo está haciendo ¿Y si lo hizo? Ah Si lo hizo Blank totem Creo que eso ya es parte Del siguiente Aquí Del undergarden La exploración Aquí me pide un Polished Y yo lo hice directamente Eh ¿Cómo se llama? El brick Vamos a ver Quitamos este Tenemos el chute Metemos este Y tenemos el Catalyst Del Undergarden Perfect Bien Acá el Create uno Finalizado Exploración Undergarden Token Este Nada más combinar El blank token Con el Catalyst Tenemos Undergarden Token A ver Vamos a ver En la guía Porque sé que la guía Me ayudaba a construir El portal Eh Un reloj Captured ¿Qué fue eso? Ah Ya tengo todos Los Los parrots Ah no What? ¿Qué fue? Ya tenía el otro El otro Ah Acá Turrets Coblet Turret Este me lo quedo aquí No sé que sea Pero lo voy a dejar Lo revisamos después Nether token No Thundergarden Oh Madre Que necesito Construir el portal Bueno Eso sería Hacer un montón De Flints Así que Le voy a meter Un stack Y pues nada Me voy a quedar A hacer esto Para terminar Para terminar el episodio Con el portal Necesitamos aquí Nosotros Deep Slave Brick Ahí tengo los 14 Ah bien Necesitamos hacer el portal Eh No sé si Lo voy a poner de este lado Pero según el manual El portal Lo vi Con 4 de base No me agrada Que sean de 4 de base Por lo asimétrico Ya saben ustedes Que yo Manezco mucho la asimetría Entonces no me agrada Que sea de De 4 de base Pero para nada Para nada me agrada Mmm De hecho lo puedo colocar Y es que son 3 Por donde le guste Son 3 1, 2, 3 4 La base arriba Salíamos para los otros 4 1, 2, 3, 4 5 Hacia arriba 2, 3, 4 5 2 3 4 1, 2 Y 3 Vale Eso sería así Y hay que darle aquí derecho Con este En el centro Decía Vale Pues no Dice Use el catalyst To light the center Of the portal ¿O será que tiene que ser...? ¿O será que tiene que ser...? A ver... ¿O será que tiene que ser...? ¿O será que tiene que ser...? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No creo que sea... Así... Como pequeño... Algo estoy haciendo mal, ¿no? A ver... A ver... A ver... Aquí dice Visualizar... Right click on a block Anchor de Stroop Tool Vale... Vale... Voy a quitar esto... A ver... Ahí está... Pues si eso construí... O no es con este... Bien... A ver... Bien... Ah... Ya ni iba a pensar... Que algún día yo me iba a recordar... Mira... Eh... Ya sé cuál es el problema, ¿Vale? Mmm... Y es que... No sé si se lo puede hacer con esto... Necesito la otra... El portal Me va a dar Me va a dar el patatuz a mi Me va a dar el patatuz Va bien, sería aquí Voy a quitar estos Que no se me caigan Si se me caen No me voy a molestar Más todavía Vale Creo que no se me cae ninguno Bien, sería uno, dos y tres Uno, dos y tres Luego Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, así si me gusta Así si me gusta Bien Vamos de este lado Y vamos a craftear Esto El catariz El catariz El catariz es para encender el portal Dando clic derecho Ahí está el catariz Ya encendió el portal El token Es como el permiso Para entrar al portal En fin Eso era lo que estaba haciendo Yo quería encender el portal Con el underground token Y en realidad necesito el catariz Para encender Y es que leyendo un poquito más Aquí te lo dice Para viajar a la primera dimensión necesitas Perdón Para viajar a la primera dimensión Que es el underground Usa un catariz Usa un catariz Para iluminar el centro del portal Y viajar a través de él Para poder atravesar Acá de este lado Dice Para poder Atravesar Lo que requiere Es el underground token Ay dios En fin Pues nada Ahí está el portal Este portal Viajaremos Viajaremos a él A esa dimensión En el siguiente episodio Por ahora Pues Iremos a descansar Nos vemos en un próximo episodio Gente Se me cuidan mucho Hasta la próxima Chau chau Chau